¿Qué pasa? Rami. Hermana. Perdió la voz de tanto gritar. Pase, señor Faretín. Gracias a Dios. Dios te salvó y estás de vuelta. Gracias a Dios. Estaba tan asustado, pensé que no volvería a verte. Sacaron tus zapatos y también tu ropa. Pensé que habías muerto. Hermano. Déjame abrazarla, Rami. Ven, ven, cariño. Ya estás en casa, querida. Bienvenido. Siéntanse como en su casa. Gracias. ¿Cómo está? También resultó herido. No, no es nada serio. Estamos bien, Rami. No es nada serio. ¿Cómo pasó todo? Cuénteme. Mukades, déjala descansar. ¿Quieren tomar un poco de agua? Yo te la traeré, cariño. Gracias. ¿Así que escapó? ¿Esa basura llamada Mustafa escapó a pesar de estar herido? ¿Entonces literalmente hubo un tiroteo? Cuénteme más. Basta, Mukades. Querida hermanita, te quiero. Creo que deberíamos preparar la habitación de al lado para el señor Faretín. Por favor, no se molesten por mí. Pero si no es ninguna molestia. ¿Usted le disparó? ¿Y de dónde sacó un arma? Tengo un arma registrada. Ah, ya entiendo. Entonces usted sabía que sería útil en una situación así, ¿verdad? ¿Y la policía no investigó el arma? ¿Se escondió de ellos para disparar? ¿Por qué me iba a esconder? Hice mi declaración y aquí estoy. ¿Estás seguro que revisaron el arma, verdad? ¿Señor Faretín? Todas las veces que ha venido a esta casa, ¿quiere decir que ha traído su arma? Mukades, pensé que ibas a ayudarme con la habitación. Ya voy. Gracias. De nada, que lo disfrute. Quiero sacarme esta ropa, Rami, por favor. Vamos para que te cambies. Ven, vamos. Oye. ¿Quién te puso esta ropa? Vamos, quítate esa ropa, la botaremos. O mejor la quemamos, vamos. Vamos arriba, ¿sí? Ay, Dios, querida. Tendrá otra crisis nerviosa. Mukades, ven aquí. Tienes que ayudarme. No podía hacer nada más que gritar y gritar. Mi única arma era mi voz. Aunque nadie la escuchara. No sigas pensando en eso. No, no lo hagas, Fatmagul. Pensé que no me dejaría escapar. que no volvería a salir de ahí. Era como volver a vivir esa pesadilla. Cuando él se acercó, sentí que... volvería a vivir lo mismo que esa noche. Quería morir. que acabara todo para que nadie vuelva a hacerme daño nunca más. No quiero que nadie me vuelva a tocar. No llores. No llores, Fatmagul. Ya acabó todo. Ya no te hará daño. Sin importar lo que haga, nunca se borra. Se borrará, Fatmagul. Todo acabará pronto, a pesar de todo el mal. Todo estará bien. Solo ten un poco más de paciencia. Ya casi llegamos. Ya casi. Aló, Asher. Tenemos que hablar urgente. Tienes que decirme todo lo que sabes. Sabes muy bien lo importante que es. Por favor, llámame cuando oigas el mensaje. Omer llamó por teléfono. Asher dejó la casa de Mustafa. Ya te dije que está escapando. Primero habló con el cuidador y luego se fue con ese taxista con el que anda. No será difícil encontrar al taxista. Lo buscaremos por el número de matrícula o por el distribuidor. ¿Qué pasa? Nada, solo hablamos. La policía encontrará a Mustafa, lo apuesto. Recibiremos las noticias antes del amanecer. Yo también lo creo. Puedo sentir que será así. Puedo sentirlo. ¿Tienes suficiente abrigo? ¿O quieres que vaya a buscar más? ¿Quieres? No. Tienes que dormir. Ya casi está amaneciendo. No tengo sueño. Pero tus ojos se ven cansados. Yo sé que estoy cansada, pero no puedo dormir. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? De acuerdo. Iré a prepararte un poco de leche tibia. Después de que la bebas, te relajarás y dormirás muy bien. Me llevaré esto. Le pondré un poco de miel también. ¿Se durmió? No. Sus ojos se cierran, pero se resiste a dormir. Me llevaré un poco de leche. Fatma Gul, tienes que descansar. No hagas esto. No pude disparar. No pude disparar. No pude disparar. No pude disparar. No pude disparar.